Nosotros vamos a continuar porque nuestro compañero Paco creo que continúa también recorriendo las sedes festeras y se ha ido a otra que también está cerquita. Creo que se encuentra ya en la comparsa de piratas. Paco, adelante, cuéntanos. Bueno, pues muchísimas gracias por darme paso porque hoy estamos de fiesta. Vaya, no tenemos fiesta, pero estamos de fiesta. Aquí tenemos a Puche, que es el presidente de la comparsa de piratas. Miren qué bonito, el 75 aniversario, qué bonito. Puche, ante todo gracias por atendernos. A vosotros por venir. No tenemos fiesta, pero en el corazón la tenemos, ¿verdad? En el corazón la llevamos, sí, la fiesta. ¿Cuántos sois, Puche, en la comparsa? Pues somos cerca de mil personas. ¿Por qué? ¿Por algún motivo? Porque es una comparsa que se ha hecho muy familiar. Sí que es cierto que ha habido una época de moda, pero aún así todo el que entra se va quedando y poco a poco es una comparsa que está creciendo mucho. A ver, con la que estamos pasando, complicada para todo, en todos los aspectos, ¿has notado algún testero que ha dicho no puedo, no tengo la posibilidad o se mantiene la comparsa? Se mantiene la comparsa porque hemos hecho el esfuerzo de paralizar los pagos y entonces el compartista no está sufriendo esos pagos. ¿Qué te dicen? Porque, Puche, ya son dos años que hemos pasado la mano por la pared. ¿Qué dice la gente? Nada, yo creo que la gente tiene muchas ganas de que vuelvan y de volver con ganas. Ayer el himno y el pasadoble de ella, hoy viernes el desfile infantil, el traslado del santo. Bueno, ¿para qué quieren que les cuente? Un fin de semana preparando la entrada. ¿Y los cargos? A ver, los cargos festeros que tienen que estar, que se suben por las paredes. Sí, los cargos están sufriendo mucho, pero bueno, tendrán su momento y lo disfrutarán. Yo creo que será muy emotivo también para ellos cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Qué te dice el corazón? ¿Que volveremos el año que viene? Puche, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí, yo creo que volveremos y viviéndolo de una manera aún más especial si se puede. Somos en unas fiestas declaradas de interés turístico nacional, tela, 75 años, si es que no nos han dejado celebrar nada, leche. Sí, una situación rara para todos. Vamos a ver, una cuestión que también planteo muchas veces y me interesa mucho. ¿Cuidáis ya a los niños? ¿Cuidáis ya a la juventud? Porque el futuro de la fiesta está ahí. ¿Sois una comparsa que tenéis un mimo especial con la gente joven? Sí, creo que sí, somos una comparsa que miramos mucho por la cantera de la comparsa y se nota en las calles. Estamos en un local que es propiedad del banco, es de los comparsistas, ¿de quién es el local? Puche. Sigue siendo propiedad del banco, pero por poco tiempo, ya queda muy poco para que sea propiedad del comparsista. Lo más importante es tener un sitio de propiedad, ¿no? Sí, es propiedad de la comparsa, sí. Y poco a poco lo vais ajustando. Oye, ¿y estáis en el centro, en el corazón de la fiesta? Estamos en el corazón de la fiesta. Bueno, ¿qué le dirías a tus comparsistas primero, a todos los piratas? Y después a tu querido pueblo de Elda, en un año muy complicado. Yo al año que viene, si Dios quiere, quiero verle vestido de pirata, como toca. Primero en el medio año, la media fiesta, que creo que sí. Y luego en las fiestas de San Antón en junio. Bueno, a tus comparsistas y a tu querido pueblo de Elda, ¿qué les dirías a la Cámara? Pues a los comparsistas les diría que vamos a aguantar, que en breve se podrán hacer las fiestas como no lo merecemos. Y al pueblo en general, que lo consigamos nosotros siendo responsables para que esto pueda llegar a la normalidad. Puche, ¿y cuántos años de presidente de la comparsa? Llevo estos dos años. Estos dos años de pandemia son mis años de presidente. No has podido entrar con peor pie, ¿no? He entrado con mal pie. Oye, ¿te lo hicieron a posta? No lo sé, no lo sé yo. Hablaré con Antonio, el antiguo presidente, a ver, pero no lo sé. Muchas veces lo comentamos así, colodialmente. Pero, bueno, en el 2022 tiene que ser la explosión, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser muy bonito. Puche, que vaya todo bien. Muchas gracias. Devolvemos la conexión a la Plaza Castelar. Estamos con los piratas de Elda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!